Hoy estamos de fiesta Tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda Hay de todo, asado, cazuela, champaña, vino blanco del otro Mucha gente y la casa La casa nueva Nuestra casa Fruto de tantos años llenos de penas blancas Primero hubo discursos, me acuerdo Me felicitaron Hasta nos tomaron fotos con la vieja abrazados Luego, como es lógico, ya no hay nada importante Importan solo el trago, la comida y el baile Yo los miro de lejos Los niños están grandes Mi hija con su novio, mi hijo y su compadre Mi mujer con los platos Yo con mi copa solo En un rico la busco Escondido De todos Hola vieja, bailamos ¿Qué importan todos estos? No importa ni la casa Lo que importa es lo nuestro Quítate el delantal, quiero verte de fiesta Ya está bueno de plantos Ahora eres la reina Bebe tú de mi copa Como en los tiempos Como en los tiempos idos Yo bebo de la tuya Amigos 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 Déjame bailar contigo La alegría linda del último vals Amor 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 Vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad Amor 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 Sabes una cosa Hay algo que no entiendo Yo quería una fiesta con los hijos Y los nietos Y vino tanta gente Que tuve que buscarte Como ves escondido para poder hablarte Pienso Que pasaría si alguien me sorprendiera Contándote en secreto mis siniestras ideas Una casa ¿Cuál casa? Si esto es una barraca Comparada con otras Que si se llaman casas La casa nueva Claro, desde hoy la casa de los viejos Para bailar a solas Un balsecito añejo Déjame bailar contigo La alegría linda del último vals Amor Amor Déjame mirar tus ojos Recordando tiempos que no volverán Amor 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 Mira todos se han ido Hemos quedado solos Estoy casi borracho parece ¿Lo entiendes? Solos, solos Sin hijos, ¿lo ves? Se van felices Tú te pones más vieja Yo más viejo y más triste En fin, bailemos En fin, bailemos Solo Dios entiende lo que pasa Después de todo o nada Tenemos nueva casa Déjame bailar contigo La alegría linda del último vals Amor 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 Déjame saber es cierto Que nada nos quita la felicidad Amor 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 Un hombre amigo Las mujeres del vino Y también de la casa nueva Chile esta noche Con toda su picardía Con todo su ingenio Con la melodía popular Un cantor de mil historias Que las sabe todas Y las que no las sabe Las inventa Estamos viviendo La tercera jornada El escenario más importante De la música en América Esto es Viña 2002 Nico Fernández Hasta pronto